Calme, calme, calme Nos va a ver la gente que van a pensar en nosotros Que somos unos grandes pochicheros Ya, usted siéntese Ay, que usted solo lo andamos para que lo vaya a enseñar No tiene que opinar ahorita Si es de que Callado Papo amigo Aquí está la escuela, hombre, aquí está la escuela Agarre eso No, don Carlito ¿A qué es que tengo de la mía? Porque si son iguales Compadre, no quieres Ay, no Hoy no quiero tomar Yo no estoy igual ¿Cuántas cosas? Me estás convenciendo ¿Cómo señor? No has ido con el héroe No has ido con el héroe A la mañana, ¿qué? Carlito ¿Se va a estar quieto o no? Calme, calme, calme No sabe con quién está hablando Usted es un estero igual que nosotros No, pues eso es lo que me ha echado un delicioso Un delicioso Pero yo no es que sea un estero Un borracho de marca Mejor a muerte Véngase para Cambridge Yo quisiera que ustedes le pongan un poco más Así como Como más alegre Acá hay quien que vaya agarrando su pareja Ustedes quieren pelear Quisiera gritarse ¿Y por qué no grita? Pues chaparro Díganle que se calle Porque él solo anda Un grito Usted cállese Y siéntese Que solo anda Para que lo vayan Enseñar Vayan a enseñar Donde va a pasar Enseñar Eso de lo del pistito Fue como salambo Como dijo la canción No me acuerdo No pasa Hay un pistito Allí por el medio Si usted tiene suficiente ¿Para qué van a andar? Si hay un pistito Hay un pistito Pero nada que supere Lo que usted hagan en bolsa Bueno, eso sí Eso sí Pero igual Calme su viaje Si Por si Porque no parece Si Ah Ay Muchachos Yo les quería comentar algo Ustedes de aquí Están relajando Están relajando Los tipos relajados Salve Por qué Los Están relajando Por qué ¿Parece usted? Por qué no se te ha planteado ¿Parece usted? ¡Eso! ¡Mira! ¡Ven! ¡Eso! ¡Mira! ¡Hija! ¡¿Dónde está?! ¡No se acuerdan! ¡Este va por la unidad! ¡Hola, moreta! ¡Ahora! ¡Otra! ¡Este es un patrón! 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 ¡Scot! ¡Hey, patronito! ¿Qué tal? ¡Ah! ¡No puedo por aquí antes! ¡A la vida! ¡Para todo! ¡Muto, matón! ¡Ey, ey! ¡No miren a mi princesita! ¡Esta es un patrón! ¡A la onguita! ¡A la onguita! ¡D scenarios! ¡Supir! ¡Partronito, ella, mi hijita! Esa es la madre, Racelita, que vamos a hablar. Sí, pues yo le dije que mi nieta le iba a traer. Hola, esto. ¿Cómo te va a dar igual? Ella es Racelita. Hola, señorita. Hola, señorita. Señores. Déjenme hablar, déjenme hablar. Ah, déjenme hablar, Carlito. Ah, vamos. Sí, déjenme lo que platiquen. Sí, déjenme un apagón. Vamos a hablar con la mujer de Racelita. Con mujer de Racelita. Ay, señorita. Suétenme la niña, suétenme la niña. ¿Va a calificar cuando comemos? ¿Cómo va? No, no, no me preocupa porque yo creo que usted ya no va a salir mucho aquí para andar caminando aquí. Si quiere que alcancemos todo el mundo, no hay prisa por llegar a la casa. Pero con cuidadito, con cuidadito. Y que yo no sé por qué. Porque comida, ya estás comiendo bien, ¿verdad? Sí, estoy comiendo bien. Se supone, porque no. Como yo me vengo a trabajar, porque sí, también sin colores, ¿estás? Y yo no me gusta que estés así, porque... Solo que no sé, que no había, y él, no le había querido decir. Pues, mire, pues no me había querido decir sin decirle, pasa algo. Que no era... Lo más serio. ¿Cómo? ¿Qué es lo que sentí? ¿Qué es lo que sentí? Que no quiera... ¿Cómo te ves? Solo que me quedaba viendo... ¿Lucita? Hasta ahí, hasta ahí. Y el doctor no te dijo nada, no te dio nada, ni siquiera hacer también oficina, ni nada. Bien raro eso, porque él le tenía que hacer un chequeo a usted para ver qué es lo que tenía. Porque no creo que de por gusto le estén dando estos mareos, así como están dando. Pues, me dijiste que sí, es eso, de que él me dijo que tenía que comprar un medicamento, porque... ¿Ya lo compraste? No, y como no me robaron el dinero, pues, porque si no iba a perder al niño. ¿Cómo? Si no compraste ese medicamento, hay posibilidades que el niño no nazca o las niñas. Sí. No, Diana, ¿y por qué no me había dicho eso? Y el dinero, pues, usted de allí lo hubiera comprado. No lo perdí, no le estoy diciendo, pues, yo no quiero perder al niño. Diana, ya lleva tres días, ya dice. No, no te preocupes, no llores. Ya lleva tres días. Yo lo quiero perder. No, por eso no te preocupes, yo voy a ver qué hago, no sé, voy a ir a pedir un préstamo, a alquilar, no sé, qué, pues, alquilar, como que... A empeñar algo, no sé, pero no te preocupes, eso no va a pasar. Ya, este, ya pasó. Pero, lo que me molesta es que usted no me había dicho antes, no me había dicho antes que... Sí, yo lo sé, que tenía que haberse lo dicho. No, pero no te preocupes, tienes que ayudar al niño. Pero yo tampoco, no lo quería preocupar a usted. No, y cómo no me va a preocupar, es mi hijo y es usted mi esposa también, cómo no me voy a preocupar. Pero no, tranquila, no te preocupes, eso no va a pasar. Si eso llegara a pasar, me muero yo, igual, no sé, yo sé que no lo soportaría. ¿Y cómo vamos a hacer entonces para comprar el medicamento? No sé, cualquier cosa vamos a hacer, vamos a prestar dinero a... No sé, pedir adelante, no sé, a don Varela, a él me puede dar adelantado. Es cierto que tuve unos inconvenientes con él, pero igual, tal vez, si lo hace, puede prestarme. Porque, la verdad, no sé por qué nos pasan estas cosas a nosotros. Teníamos el dinero, te lo roban. Y decime ahora, no, eso no lo puedo aceptar yo que vaya a pasar eso. La verdad, me preocupa bastante. Decime ya tres días que te está dando esto. Y no me habías dicho, no sé, ahora mismo voy a ir a ver si logro hacer eso, a conseguir el dinero. Y más o menos, no sabes, si es bastante dinero. No, no me dijo cuánto costaba. Pero igual, tenemos que ir a averiguar a la farmacia o no sé, porque tenemos que conseguirlo. Porque si no, decime una gran ilusión que tenemos. ¿Que lo vayamos a perder? Sí, no, no se puede. Hay que pedirle a Dios y vamos a luchar porque nuestro bebé nazca. Y decime ya tenemos hasta ya mi Leti. Yo le quiero conseguir unos chinchincitos, pero más adelantito. Y si querés mejor caminemos porque yo no quiero. ¿Papá? Sí, y voy a rebuscarme con eso. Pero ya eso que se le borde de su mente ya no va a pasar, no va a pasar. Claro que no, usted no va a perder a nuestro hijo. Y por favor, la verdad no sé ni cómo, 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 este... Un ratito la vio Carmelo. No, pues tiene un ratito la vio, pero yo no me dios de que que estaba ahí. Pues sí, pero, espera, no me pudo traer otra persona que me ayudara. Ah, sí, yo grité. Ah, ya que es el Carmelito chulo, eh, pa. Pues sí, como ahí estaba gritando, ¿cómo no iba a venir yo a ver si es el gallardo? Sí, sí, ahí está. Ya está, dos, dos, un poquito más. Entonces yo dije, va. Ah, siempre lo veo lo mismo. Y ahí estaba y usted era lo último porque tú no iba a creer que lo dejara ahí mismo. Yo le agradezco, dijo, ¿por qué me ayudó? Dijo. Pues sí, porque estaba más serio. Sí, la verdad. ¿Por qué? Porque voy a vivir que... A mí no, yo, ¿usted? ¿A usted le gusta Carmelo? ¿Y a dónde? Con tu abuelito. ¿Por qué le dice Carmelo chulo? ¿Carmelito? Ah, pues sí, le doy cariño con el abuelito. Porque yo... Ah, te acarimo porque le gusta, Mario. Yo no me acuerdo, yo no me acuerdo, pues no me acuerdo de él. ¿Sí? Ah, no te digo, ¿no? No, por eso yo le digo Carmelo chulo. Pero le dice, sí, ¿por qué le gusta? ¿Cómo va a ser? ¿Qué le gusta también? Ya, le gusta. ¿Va bien? Sí, pero... Ay, pero ya no voy, ya no me siento nada porque... No, ya, ahorita lo voy a hacer que va bien. Lo voy a meter a Carmelo. ¿A usted le gusta Carmelo? Oye, pues... ¿A usted le gusta Carmelo? ¿Y entonces? ¿Cómo me bajarás? ¿Y qué le pasa? ¿Qué le pasa? Laura, 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 va allá. ¡Va llorando! ¡Va llorando! ¡Va llorando! Llorando, va. ¡Va llorando! ¡Va llorando! ¡Va llorando, va! ¡No! ¡Llorando! ¡Llorando, va! Yo voy a ir, yo no soy esta otra, yo voy a ir. ¡Llorando, va! ¡Al próximo! ¡Va llorando a la casa! ¡No hable pues, Carlito! ¡Ay, señor! ¡Mira! 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 Ven, chamaquita, ven! Ven, chamaquita, ven. ¡Mira! 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 ¡Pues tola, desembre! ¡Mira! ¡Si no mal está... ¡Mira, chamaquita, o no quiero andar de arriba para abajo. Así, ve, ¡no, pues que si va a venir a vivir a mi tienda, va a trabajar. ¡Si, señor, si yo sea, muy bien! ¡Si, señor! ¡Si, yo siempre he trabajado! ¡No, Carlito! ¡Si, yo sé! ¡Carlito! Porque la vaca ya viene. ¡Qué vida la mía! Me compro un pantalón nuevo, una camisa nueva, un sombrero. ¡Me falta un mentado! Singular, para prenderme el Facebook, para ver Como yo tengo un poquito, pues le quité todo el pesco a Darwin Como Darwin es bien brotito Y... ¿Qué pues? ¿Qué más pues? Hola, buenas ¿Qué tal? Bien, siéntese por ahí Me levanto porque yo tengo una vida de lujo ahorita Así lo veo, que está bien relajado Sí, como la vida hay que disfrutarla pues La vida solo una vez viene en la vida, ¿no sabe usted? Ajá, bien raro eso Sí, pues usted sabe que Dios le regala a uno al día Para darle cara de felicidad ¿Y usted por qué está tan así? Porque digamos que casi me janké la lotería Sí, lo que pasa es que yo iba por el camino Y me encontré así una bolsita y yo la levanto, no La levanto, no, la levanto, no, la levanto, no Y la levante ¿Y ahí hay el pisto? Sí, en la bolsa ahí Eso es tener demasiada suerte Sí, iban como... No sé, pero... Era cerca de bastante O sea que tiene bastante dinero Sí, lo metí en una tonquita porque... Para eso no tiene Sí, sí Íbamos con un chero Pero como aquel es bien bruto Y no compraba las pastitas Entonces, al fin, yo le dije que él iba a malgastar el listo En cambio, yo compro chicle Ah, ¿hay una de malgastas? Y me compré este pantalón Ya está el gosadito Me lo meto Bonito como pantalón Están bonitos Sí, 35 me contó dólares La camisa como es de marca ¿Si le dieron calepito de verdad? ¿O usted por qué? Es que yo no pido rebajas Ahhhh Me dijo, ¿Cuánto vale? Le dije yo, 27 Demelo en 35 Ahhhh 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 ¿Y usted por dónde va? No, por aquí venía Que aquí me había tomado No se vaya a confundir Que yo estaba cantando la canción Que ahí viene la vaca Yo pues lo decía Porque venía la vaca Ahhhh No, usted no se preocupe Es que yo siempre a estos lugares vengo Pero nunca lo había visto por aquí a usted Hasta ahora Que lo veo ahí bien relajante No puedo No ¿Y como ustedes tienen dinero? Sí, yo he escuchado un tema Que se llama el relajado En cuanto a eso Yo, yo Yo un consejo que oiga Lo tomo bien a pecho Pero está bien relajado Sí Tienes razón Como tiene dinero Feliz de la vida Por eso Ha comprado ropa nueva Sí Esto aquí Ya está algo descostureadito Pero me dijo Que Era 35 dólares Esto venía así como ganga ¿Por qué me trató así De mala niña señora? No fue por eso Porque Pero sin patroncito Yo nunca le he contado el respeto a usted Hay trabajo Y esa puta chica Sí, pero no No le da la razón Porque seamos humildes Y nosotros Usted nos trate mal así Miren la niña Miren la niña Miren la niña Miren la niña